Listo, ¿cómo te llamás y qué cargo tenés? Hola, soy Rosario Mvialdo, gerente de marketing de New Balance Uruguay. Estamos acá en Punta del Este, en el maratón de Punta del Este, este año muy contentos. Se duplicaron prácticamente las inscripciones en relación al año pasado. New Balance es una marca que siempre está apoyando todo lo que es deporte, vida sana. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de acompañar ya por segundo año esta maratón que se hace en Punta del Este con mucha gente que viene del exterior, tanto de la región como también de Estados Unidos y hasta europeos vienen a correr. ¿Por qué eligen Punta del Este? Bueno, Punta del Este es un destino turístico natural con un montón de oportunidades para circuitos hermosísimos como es este, por ejemplo, de este año, en el que el corredor, además de probar su propia performance, tiene, va paseando por lugares divinos, como Punta del Este, toda la costa, toda la parte del interior también de la ciudad. Entonces, bueno, nos parece que es muy disfrutable, tanto para el público uruguayo como para el extranjero. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos.